Hay sistemas de color discretos como el de la rueda de colores de los focos de toda la vida que nos suenan y no tenemos mucho más que decir de ellos sistemas un poco más avanzados de mezcla basados en teoría de colorimetría donde con tres puntos fuentes de color podemos obtener cualquier color del triángulo que se crea entre ellos represento aquí los tres puntos en los focos pueden ser tres fuentes de LED RGB o en otros focos pueden ser los filtros dicróicos y esto es lo que conocemos toda la vida existía el RGB y existía el Cian, Yellow y Magenta con otro triángulo pero también con la opción de conseguir todos los colores que encerramos entre ellos ¿Qué es lo que empieza a salir ahora nuevo en el mercado? Bueno, pues voy a intentar representároslo aquí lo que empiezan a salir son unos focos que tienen más de tres fuentes de color que por ejemplo aparte del RGB que está dibujado tienen un green o un Cian tienen un amarillo, tienen un magenta con lo que queda claro que al tener más fuentes o puntos de color para controlar el color final tenemos una mayor calidad y una mayor gama de color también reconocemos otros sistemas que más que en base a una fuente de color es más una teoría de cómo manejar o cómo codificar los colores que en concreto es el HSV o el HSI es una forma de manejar el color o de codificar un color donde el H que también se llama V es el color puro en sí cada color es identificado por un número la saturación es la profundidad de ese color donde va tendiendo hacia el blanco y el VALUE es el valor en sí de la luminosidad de ese color en la práctica hay focos como el SOURCE FOR LED STUDIO que recogen parte de esta teoría por ejemplo aquí vemos las especificaciones que los colores usados los puntos de las fuentes de color son estas cinco y si nos vamos a su configuración de MX pues vemos que tiene configuración con estos cinco para control o control desde estos fuentes de color directamente o bien en modo HSV y basándonos en este SOURCE FOR LED STUDIO que sí que es una realidad vamos a ver exactamente cómo solucionamos o cómo, qué herramienta nos ofrece el sistema de hidratos picolos para estos casos voy a ir al patch fixture, fixture y voy a buscar este elemento en la caché para sacarlo es de ETC es este SOURCE FOR entonces voy a sacar un modo HSI como el último que hemos visto que es el primero que me encuentro voy a sacar un modo el estudio que es el que tiene todos los colores y comparamos un poco las formas de trabajar antes de irnos los voy a pachear para poder tenerlos también también fuera en el editor voy a poner una dirección de MX por si queremos ver qué pasa en la salida y vamos a ver cómo están confeccionados por dentro cómo están editados el primero de ellos es el HSV tenemos el V que es el color los colores de V van de 0 a 360 por eso he utilizado dos canales para manejar ese dato la saturación y el valor el estrobo y el ventilador correcto el segundo de ellos lo que maneja es directamente todas esas fuentes de color que el foco tiene físicamente el rojo el orange el menta el azul el índigo entonces lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre por fuera sí que es importante darnos cuenta que aquí la consola tiene todos estos colores definidos como tal qué colores tenemos exactamente pues si salimos un momento del patch y vamos a la tecla help se abre el manual de usuario y los colores que tenemos definidos en en la herramienta de editar los fixtures son estos colores de aquí entonces cuando el fabricante nos dice que tiene un color lima un verde limón un un fiam blue pues elegimos el que más el que más se parece al que tiene físicamente el foco y con ello más o menos tenemos cubierta toda la gama de focos del mercado entonces sí que sabe dónde está un orange o un índigo o un lima y y tiene unos 12 unos 12 colores si vamos al al editor he debido editar algo pero no tengo que guardarlo lo primero que observamos perdón ya en el patch se observa aquí hay un símbolo de hsv y aquí hay un símbolo de rgb y un más de plus de que tiene más de 3 de 3 led estos símbolos también se arrastran a a escena un poco para que sepamos bueno nos da pistas sobre el color o el tipo de color y aquí en las tablas lo vemos claramente U es saturación y valor y R rojo naranja menta azul índigo los colores entonces cuando selecciono estos dos focos pido un color y le doy a cualquier color elegido al azar pues en principio aquí vemos el que le aplica un color al ue a la saturación y al valor en concordación con este color que está aquí calculado y en este de los 1, 2, 3 de los 5 colores pues también a cada uno le aplica el valor que corresponde para obtener ese verde ese verde seleccionado maneja todos los toda la información de las fuentes de color no solamente el RGB por ejemplo si abro nuestro selector de color con los dos seleccionados pero sobre todo me voy a fijar en el 1 que es HSV entonces elijo el color vais viendo que vais viendo perdón elijo el color aquí vais a ver que me sigue el ratón y aquí fijaros como va pasando de uno a otro voy moviendo desde el 0 hasta el 365 ahora coge el verde ahora coge el azul veis como va funcionando el blue y por último el el bueno al indigo no ha llegado pero bien ahí tengo el el indigo y otra vez al al rojo si cojo un color cualquiera este de aquí y lo bajo hacia abajo lo voy lo voy llevando hacia el blanco lo que lo que realmente crece decrece es la saturación no lo subo veis que hasta full y el el brillo la intensidad o nivel de salida es el 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 value del color que solo vemos directamente en este parámetro esto mismo si nos fijamos en el bueno cada uno responde de una de una manera y es tan curiosa la forma de responder que vamos a ver una cosa voy a coger los dos los voy a poner a un color azul sin más voy a abrir la parte del submaster y los voy a cargar en el en el submaster entonces ahora voy a limpiar el editor y a quitar el track y voy a subir el submaster y os vais a dar cuenta que que este uno va recorriendo por así decirlo los valores de V mientras que este alcanza el azul directamente desde el blanco se comporta hasta de forma diferente diferente en escena ¿no? os dais cuenta como he llegado al azul lo vuelvo a bajar limpio el track lo subimos entonces el 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 que es de mezcla va desde su color o por defecto blanco al azul y el que es HSI va fundiendo desde su origen hasta el color que le hemos metido va creciendo el UE por este caminito de aquí